Este es el informe con Alicia Ortega. A casi dos meses de un brutal asesinato y alegada violación de una joven de 16 años en la provincia María Trinidad Sánchez, donde además resultó gravemente herida y posteriormente murió la abuela de la pareja con quien vivía la adolescente, los familiares aún desconocen quién pudo haber cometido el hecho y se quejan de no recibir avances de las investigaciones por parte de las autoridades. El hecho que consternó a toda una comunidad ha dejado en vilo a los padres de la menor, quienes no tienen descanso al saber que el asesino de su hija aún anda suelto. Estas cuatro paredes en el paraje San Rafael del municipio de Nagua guardan los secretos de la muerte de Selena Almonte de 16 años. Allí vivía desde que inició una relación amorosa con un joven de 20 años que conoció el pasado verano. En un pestañar, su vida pasó de estar bajo el cuidado de su familia a llevar seis meses en una unión libre para luego terminar brutalmente asesinada por desconocidos. Lo que iba a tener era un año donde mami, que mami estaba enferma y yo la traje para que ella se avine con ella y ella se quedó atendiendo a mami aquí. Entonces, se enamoró de ese muchacho, incluso después que ella tenía la relación con él, yo me la llevaba para mi casa de nuevo y ella ya usted sabe cómo es la juventud, que no quería estar en su relación. Jocelyn Ceballos es la madre de Selena, oriunda de Nagua, aunque reside en Santo Domingo. Siempre le preguntaba que cómo ella estaba, que cómo se sentía. Incluso ella era una persona como muy encerrada. Ella no decía nada de lo que estaba, nada. Si le estaba pasando algo, ella no decía nada. Hablaba mucho con ella, la aconsejaba. Ella siempre callaba, nunca me dijo, está bien ni está mal. El domingo 13 de junio no fue la excepción. Yo estaba hablando con ella como a las nueve de la noche. Ella siempre me escribía, todos los días me escribía y me preguntó por la niña. Digo, está bien. Y digo, mami, yo te tiro ahorita porque estoy lavando. Cuando yo termine, ya yo le tiré, ya no me contestó más. Como a la una de la noche. No se esperaba que horas después su vida cambiaría. Me llamando su mismo messenger, que fue de su messenger que me llamaron a esa hora. Yo me asusté mucho. Digo, pero ¿qué hace mi hija llamándome a esta hora, a la una de la noche? Me levanto y la llamo. Cuando la llamo, me dice una muchacha, que fue la que me dijo, pasó una desgracia aquí. Digo, ¿cómo así que pasó una desgracia? Y mataron a Selena. En esos momentos yo no encontraba qué hacer. Yo no tenía, no tenía palabras. Y aquí estaba la cama con los dos, piedras, una caja de fósforo, incluso yo no encontré en la sábana, llena de sangre. Aleudi Salmonte es el padre de Selena. En la habitación de la doña, la señora. Vio el cadáver de su hija horas después de ser asesinada, cuando llegó a la casa donde ocurrieron los hechos. Me llama Araceli, a la una y pico de la mañana, esa es la que vive al lado de la casa. Supuestamente esa es la hija de la doña. Ella me llama y me dice, Aleudi, te matan tu niña, Aleudi, te matan a Selena. Te mataron a Selena, la mamá decía eso, matan a Selena. Y a mi mamá le dieron y también mataron a mi mamá. Pero la doña estaba viva todavía, porque ella murió creo que al otro día. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, padre! ¡Ay, yo no creo que ella! ¡Ay, yo no creo que ella! No creo que me keep tú la kistar la vida. La encuentro en cuedas con la cabeza machacada, explotada. Los sesos parcidos alrededor. Con signos de que había sido violada a mi niña, porque estaba en cuedas. Estaba boca arriba. Encima de una cubeta. Ahí había muchos objetos con lo que se presume que le dieron a ella. Habían piedras, bloques, habían palos, incluso hasta tubos. Habían ahí alrededor y en la habitación. Aquí estaba el cadáver de mi hija, de mi niña. Asegura que dichos objetos, encontrados en la escena del crimen, se los llevó la policía. Apareció una ponchera detrás de la puerta de la casa de la hija de la viejita que está. Esta es la casa de la mamá, donde pasó el lecho y esta es la hija, hay un espacio así. Y en la parte de atrás había una ponchera llena de agua con sangre, donde se presume que se lavan las manos los asesinos. De eso cogieron los policías, el médico forense, cogió una botellita con esa agua ensangretada, supuestamente para pruebas. Este es el informe con Alicia Ortega. Cuando yo llegué a la habitación de mi mamá, mi mamá estaba tirada aquí en el piso. Cuando salí loca, boceando, que me habían matado a la mamá, me habían matado a la mamá, ella lo único que me respondió fue, me dijo, como diciéndome estoy viva todavía. Aracelis Lebrón de la Cruz es hija de Librada de la Cruz, la anciana que también fue agredida muriendo días más tarde. Su vivienda está ubicada justo al lado de donde ocurrieron los hechos. Yo estaba ahí viendo televisión y viendo por qué van en el teléfono. A las 11 y 38 minutos le digo al niño mío que se vaya a acostar. Yo tenía la puerta cerrada. Me estaba comiendo unos pejecitos, un pecado de lo mismo que ella frió, del mismo que él frió. Y salgo afuera a verla, a echarle los desperdicios al perro. Y miro para la casa de mi mamá y digo, mi mamá está despierta, pero en ningún momento se me ocurrió ir a ver, en ningún momento. No se imaginó lo que pasaba dentro de esas cuatro paredes. Cuando ellos bajaron de Copellito, que entraron a la casa, se toparon con el lecho, me llamaron, yo me levanté loca y corrí para allá. Y cuando fui a la habitación de mi mamá, estaba mi mamá a tirar en el piso con el golpe en la cabeza, desangrándose. Asegura que buscaron ayuda en varios hospitales y clínicas, pero el esfuerzo, dice, fue en vano. La llevamos al centro médico de Nagua, no le dieron mucha atención, la llevamos a Costa Norte, le tiraron una placa, ahí le entubaron, la llevaron a San Francisco de Macoría, a una clínica. Ahí no le pusieron atención médica porque había que depositar medio millón de pesos. Se gastaron 100 mil y pico de pesos ahí sin ponerle la mano. Luego de ahí fue que la trasladamos a La Vega. Ahí le dieron la atención que debía haberle dado. Lo que quizás, si le hubiesen dado la atención posible, mi mamá todavía estuviera, estuviera viva. La anciana de 79 años recibió un golpe en la cabeza, supuestamente con un bloque. Mi mamá perdió demasiada sangre. Al no ponerle la mano a esa herida, tú sabes que las heridas en la cabeza son muy, son golpes contundentes ya para una persona joven, para una persona ya mayor. Como a las dos horas fue, porque estaba traumatizada, fue que fui a ver el cuerpo de Selena, porque los muchachos dijeron que estaban muy descompuestos y son escenas demasiado fuertes. Ella salió y me llamó antes de ahí, estábamos reunidos ahí, los primos míos, y me llamó y me dijo que le diera 300 pesos, y yo se lo di, y esa fue la última vez clave. José Miguel Lebrón, de 20 años, era la pareja de Selena. Asegura, no se encontraba en la casa cuando sucedió el crimen. Cuando nosotros llegamos, nos paramos ahí en los motores. Cuando nos paramos ahí, porque andaba una prima hermana mía, que la quedó ahí, la dejamos a ella, y ella entró por ahí, y nosotros subimos allá, donde la prima mía. Cuando entonces la prima mía me trajo de nuevo, que vengamos y entramos ahí, ahí mismo está llegando el primo mío, que no se ha pegado el motore. Cuando yo agarro el motore, que los dos entrando ahí, me dice el primo mío, él viene atrás de mí, entrando a la casa. Me dice el primo mío, que vea sangre, porque así hubo un larratán, quedó sangre en el piso, así, saliendo de la habitación, para la cocina. Lo que vio después, dice, lo consternó. Cuando entramos, que él me dice que vea sangre, yo miro, y digo, ay Dios mío, y le digo, él quería hacer bullo, y yo le dije, cállate, porque si mamá despierta, que no se ponga mala, tú sabes, que no haga bullo, para que mi mamá no se ponga mala, así despierta. Cuando entramos a la habitación, veo yo y sangrero en la cama de Selena. Cuando veo y sangrero, me puse la mano en la cabeza, pero estoy de paz, de ahí, mirando la cama, que si miro para atrás, veo el cuerpo de mamá, y nosotros ninguno miramos para atrás, y mamá está tirada entre nosotros. Entonces salimos, siguiendo la huella de la sangre, así, un larratán, y ahí fue que la vimos allá atrás, encima de un cético que hay ahí, la subían ahí, la subían en una cubeta. Aquí estaba esta mano, vea, aquí, llena de sangre, esta puerta, llena de sangre, como que, no sé si fue la niña, o fue el matador, que se agarró de la puerta, dejó los cinco dedos pintados, llena de sangre, esa parte, y luego aquí, había un panty de la niña, ensangretados, y otro encima de esta estufa. Después de 15, 16 días, la niña está inmueble, me llaman los doctores de patología forense, que había que día, hacerle una exhumación al cuerpo, al cadáver, a sacarlo de la tumba de nuevo, porque esa niña está enterrada, podrida, hacerle, digo, no es tuyo, que no, no sé, ok, nuevamente. Ahí estaba el fiscal, que está ahora en el caso, estuvo presente, llegaron, unos cuantos militares, sacaron el cadáver de ahí. Mira la fecha que va de ahí. Ni tengo resultados de los primeros análisis que se llevó a patología forense, ni tampoco de esto. Varios apresados fueron liberados, y aún lo dan con los asesinos. En este hecho no hay nadie detenido, porque las personas que estaban detenidas las soltaron. Los muchachos, los mismos muchachos de aquí, el marido de la muchacha, de la joven, y de otros muchachos más. Ellos a los primeros, ellos pensaban que había sido yo, en la mañana siguiente, el mismo día, en la mañana siguiente. Y me iban a maltratar y eso, pero no, después yo fui más al lugar donde estábamos, más allá, que había cámaras, y bien a la hora que yo salí para acá, para mi casa, y eso, y ahí, al otro día, en la tarde, me soltaron. Y él lo detuvieron, duró 24 horas preso, y la regla es, nada más durar 24 horas, asignó al sospecha, ni nada, y luego soltarlo. Hubo otro joven también que lo apresaron, duró 24 horas, también lo soltaron. Pero ellos nomás nos dicen eso, que están trabajando. ¿Qué es lo que quieren todos? ¡Cumis! ¿Qué es lo que quieren? ¡Cumis! Aseguran no pararán de exigir una resolución del caso. Queremos que todo salga, porque ya estamos desesperados totalmente. Ya va un mes, un mes y pico, y absolutamente no tenemos nada en la mano, nada, nada. Yo nunca pensé que a un padre le podía pasar algo así, porque hay muertes que pasan por accidentes, y uno sufre, lo sufre, pero hay otras muertes como esas, que son catatróficas. Esos son tipos de muertes que a ningún ser humano en esta tierra, ni en ninguna parte del mundo, yo creo que se le puede dar. Para mí no es fácil. Yo voy a ver que ya no la voy a dejarme hacer la vida bien. La vocera de la Policía Nacional dijo al informe que tienen a una persona cercana a la familia identificada y que hay orden de arresto, pero que están a la espera de los resultados de pruebas de ADN. Como la joven fue violada, los investigadores tomaron muestras cuando el cadáver fue exhumado y esperan respuesta del INACIF, donde se están procesando dichas pruebas. La coronela Ana Jiménez Cruceta añadió que cuentan con prendas de ropa ensangrentadas encontradas en uno de los lugares allanados, que pudieran ser de la persona que cometió el crimen o del lugar donde estaban las víctimas. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. A continuación, Noticias S&N, emisión estelar. Espero me acompañe.